Estamos con la Presidenta Pukidina que se ha pronunciado con respecto a este paro. ¿Qué nos puede decir, Presidenta? Muchas gracias. Un poquito rápido, por favor. Señor periodista, muchas gracias por venir el día de hoy. La verdad... Se nos acaba el tiempo, ya están ingresando, los manifestantes, y por Puente Piedra, con niños y todo ello. Sí, señor. Justamente, tu Presidenta, tu única, tu Pukidina, la verdad, estoy trayendo grandes novedades el día de hoy. A todos los niños que vienen a esta protesta, los vamos a llevar con el osito Paddington al circo de la Puka. No, pero ¿sabes qué? La protesta no es pacífica. Vienen gente así con vandalismo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a custodiar? Por eso... ¿Los guerreros qué va a custodiar? Vamos a estar... Estamos llamando a los Transformers, a Bumble, a Optimus Prime, estamos llamando a Robotin, estamos también en búsqueda de Mario Bros, de Luigi, del Bowser, de todos los demás. Para que defiendan nuestro país. Pero ¿por qué no conversan con los dirigentes? Arman un grupo de chat y ya no están evitando todas esas cosas, que caminar en la calle, empezar a veritar. ¿Qué se hizo? Yo he llamado a todos los dirigentes. Con esa forma no van a hacerle caso, señor Presidente, tienen que hablar un poquito más rápido. Yo, tu Presidenta, Pukidina, voy a atraer a todos. Por favor, llamemos a la paz, a la tranquilidad. No sean como este señor, que solamente reniega. Por favor. No, 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 no. Tu Presidenta. ¡Gracias! No, 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 no. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina